Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. También, desde la Consejería de Economía y Hacienda, y también a consecuencia de estos mismos acuerdos, se aproban 5,8 millones de euros para ejecutar la nueva fase del Parque Industrial del Bierzo Alto para impulsar la actividad económica alternativa a la minería del carbón. Se trata del proyecto del Parque Industrial del Bierzo Alto, la novena fase, y la totalidad del sector 10. Son 5,8 millones destinados a la intervención de la fase 9, como hemos dicho, que se van a repartir en tres años, en 2021, 1,468,000, en 2022, 2,936,000, en 2023, 1,468,000, básicamente en obras de urbanización de las parcelas y de dotarles los servicios precisos de saneamiento, drenaje, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones y gas natural. La Consejería de Economía y Hacienda también destina 4,6 millones para contratar el mantenimiento de las licencias de software para el funcionamiento del servicio de información contable y el sistema de contratación administrativa, conocido como DUERO. La Consejería también de Economía y Hacienda destina 2,281,000 euros para la renovación y la sustitución del sistema de climatización en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, en Palencia. Se destinan también, desde la misma Consejería, 1,239,000 euros para la contratación del suministro de energía eléctrica en los edificios de los servicios administrativos de las delegaciones territoriales. También desde la Consejería de Economía y Hacienda se destinan 295,198 euros para el suministro con instalación de las enfriadoras de la delegación territorial y del edificio de usos múltiples 1 de Valladolid. Se destina, por otra parte, desde la Consejería de Empleo e Industria más de 5 millones de euros para la contratación de personas vulnerables en los 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de nuestra comunidad. Se trata de beneficiar, de contratar a unos 500 desempleados para la realización de obras y la prestación de servicios de interés general. De este modo, se favorece el acceso al empleo de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Estas subvenciones permiten a las entidades locales mejorar sus espacios públicos y servicios y la Junta va a anticipar el 50% del importe de la subvención con el fin de facilitar al máximo la gestión del programa. Tienen detalladas en la hoja todos los municipios de en todas las provincias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba un gasto de 1,8 millones de euros en subvenciones a las nueve diputaciones para suministro de agua potable en zonas con escasez. Se trata de 100.000 euros anuales a cada una de las nueve diputaciones, por tanto, 1,8 millones hasta 2022. Y la Junta financia hasta el 50% del coste hasta ese límite de 100.000 euros. La Consejería de Fomento y de Medio Ambiente destina también 3,9 millones para obras en la carretera Soria 630 en la localidad de San Pedro Manrique en el kilometraje entre la intersección de la carretera provincial Soria 1.123 y la Soria 6.550. La Consejería destina también Fomento y Medio Ambiente 624.500 euros para tratamientos silvícolas en la provincia de León de tratamientos silvícolas preventivos de incendios forestales como ya hemos aprobado en otras juntas de gobierno. Se destinan también 300.000 euros para las obras en la carretera Castilla y León 607 en la localidad de Zamarramala en Segovia. Se trata de un tramo de 3,1 kilómetros en la carretera 607 entre la CL 601 y la localidad de Zamarramala en Segovia. La Consejería de Agricultura destina 1,7 millones de euros para la adquisición de material para la identificación individual de los animales de las especies ovina, caprina y bovina un total de 1.479.000 unidades para los crotales auriculares crotales electrónicos microchips inyectables y bolos rumiales. La Consejería también de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural destina una subvención de 150.000 euros a las federaciones y asociaciones de mujeres en el mundo rural de Castilla y León para realizar actividades de formación y para fomentar también el empleo y el emprendimiento de la mujer en nuestro mundo rural. Tienen detalladas las federaciones y asociaciones en la nota. La Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural destina también 100.000 euros a la entidad local de La Santa Espina para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales. Son las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional que saben está ubicado en La Santa Espina que son las que van a hacer el uso preferencial de esta estación depuradora de aguas residuales. La Consejería de Agricultura también Ganadería y Desarrollo Rural es la misma nota duplicada no lo vamos a repetir. La Consejería de Sanidad contrata suministros y servicios necesarios para la actividad diaria de los centros sanitarios de Palencia y Valladolid. Desde Familia e Igualdad se destinan 150.000 euros para impulsar también la Red de Igualdad de Mujer Rural. La Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades financia con 65.000 euros la Asociación de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión. Este destino va a servir para financiar los gastos de diversas acciones que promuevan la protección e inclusión de personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. El Gobierno autonómico destina también a través de la Consejería de Familia y Igualdad 20.000 euros a la Plataforma de Organizaciones de la Infancia en Castilla y León para realizar un programa que se integra dentro de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis que cobra aún más importancia debido a las circunstancias socioeconómicas que vivimos a consecuencia de la pandemia. La Consejería de Educación destina 275.000 euros al mantenimiento de la herramienta informática que gestiona la preinscripción en todas las universidades públicas de la comunidad está radicada en la Universidad de Salamanca pero gestiona la preinscripción de todas nuestras universidades públicas. Se aprueba la implantación del grado en bioinformática en la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila y la Consejería de Turismo destina más de 3 millones de euros para el mantenimiento del deporte en Castilla y León a través de las federaciones deportivas de nuestra comunidad. También como otros asuntos de especial interés antes de hablar de la situación sanitaria se ha felicitado a la consejera de Empleo por el acuerdo en el diálogo social acuerdo como todos ustedes saben ha sido fruto de un intenso trabajo y un intenso esfuerzo de diálogo por parte de todo el personal de la consejería sindicatos y organizaciones empresariales. Este acuerdo se firmará la semana que viene y es una muestra más de que esta administración es una administración volcada en el diálogo y en el acuerdo. Sobre la situación sanitaria decirles que vamos a valorar la evolución la buena evolución del conjunto de la comunidad la semana que viene para valorar la posibilidad de rebajar el nivel de alarma si las cosas siguen yendo bien decirles que nos preocupa mucho el incremento de incidencia en algunas provincias en menores de 65 años la incidencia se mantiene controlada pero a expensas de una importantísima bajada en el grupo de población que ya ha recibido la vacuna y sin embargo se produce un incremento en la población más joven que no ha recibido la vacuna incremento en parte esperable por la relajación de las medidas por la desaparición del nivel de estado de alarma y que en este momento no nos preocupa especialmente porque no se está traduciendo en una mayor saturación de nuestros servicios hospitalarios que siguen rebajando su presión tanto en las UCIs como en las plantas de hospitalización pero que queremos observar durante esta semana con atención antes de tomar ninguna otra medida que como les digo sería el jueves al respecto de la campaña de vacunación nos gustaría aclarar esto una vez más y ahí tienen la diapositiva esta es la llegada de suministros de vacunas a nuestra comunidad como ven ustedes durante la primera quincena del mes de abril llegaron 243.660 dosis durante la segunda quincena del mes de abril llegaron 372.920 dosis durante la primera quincena del mes de mayo 264.800 durante la última quincena de este mes de mayo 223.570 estos son los números esto quiere decir que han llegado 150.000 dosis menos la segunda quincena de mayo con respecto a la segunda quincena de abril y esto quiere decir que las segundas dosis están en peligro y que esto nos va a obligar a ralentizar nuestro ritmo de vacunación es decir que es absolutamente sorprendente y yo no puedo hacer sino relatarlo hoy como portavoz del gobierno la actitud del delegado del gobierno a este respecto así como sus comunicaciones públicas porque en el caso del portavoz de la oposición entendemos que bueno que hace su trabajo en dificultar la labor del gobierno de la junta aunque esto suponga un perjuicio para los ciudadanos pero es que en el caso del delegado del gobierno es absolutamente incomprensible por utilizar un término suave hoy públicamente vuelve a insistir en que se nos está suministrando más dosis de vacunas de las que corresponden por la población y yo no tengo otro remedio que decir que esto es sencillamente falso pero que cualquier castellano y leonés con una calculadora puede hacer el cálculo porque como todos ustedes saben la estrategia de vacunación se basa en grupos de riesgo y en grupos etarios los grupos de riesgo básicamente personal sanitario personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad personal que trabajan en instituciones en residencias de mayores en esos grupos de riesgo ustedes lo saben bien nuestro número de efectivos por población es mayor sobre todo en la sanidad y en las residencias somos una de las comunidades que más facultativos que más enfermeras tienen por cada 100.000 habitantes pero es que también somos una de las comunidades que mayor número de residencias mayor cantidad de personal tiene de el conjunto de la nación pero es que si nos referimos exclusivamente a mayores de 60 años Castilla y León reúne el 6,49% de la población mayor de 60 años el 6,49% el delegado del gobierno dice públicamente y lo dice hoy hemos recibido el 6,34% por tanto menos de lo que nos correspondería por esa población pero es que además hace otra vez alusión a que somos el 5% de la población y hace alusión a una situación que se está dando y que es muy preocupante en el cual el cambio de criterio por parte del gobierno en el reparto de estas vacunas está afectando muy negativamente a la evolución y va a afectar muy negativamente a la evolución de la campaña de vacunación porque insisto no estamos vacunando por número de habitantes estamos vacunando poblaciones de riesgo porque si contamos en la población a los jóvenes a los menores de 40% pues efectivamente nosotros tenemos el 5% pero si contamos a la población a la que está destinada las vacunas insisto y para hacer la cuenta vayan ustedes por favor a los datos del ministerio de la campaña de vacunación y vean en el grupo de mayores de 60% que población tenemos y cual es la población total y les sale la cuenta del 6,49% por tanto esperamos que el delegado del gobierno si es posible deje de hacer estas declaraciones que están influyendo negativamente en la campaña de vacunación y que van a perjudicar a los ciudadanos de esta comunidad sería bueno que alguna vez en este oficio de la política primero pusiéramos los números por delante y segundo o quizás primero pusiéramos por delante el interés de los ciudadanos el interés de los ciudadanos de la comunidad a la que servimos porque no todo vale en política y si uno se ve en la obligación de hacer de portavoz del partido socialista no puede hacerlo compatible con la tarea de delegado del gobierno yo comprendo que quizás el portavoz del partido socialista está más ocupado en los temas deportivos pero lo que corresponde al delegado del gobierno no es lo que estamos viendo estos días nada más quedamos a su disposición avanzaba hace un momento que la próxima semana se van a tomar nuevas medidas yo no sé si seguimos a este ritmo se podría bajar al nivel 2 de alerta también si se plantean hacer cambios en el semáforo porque hemos visto en los últimos días que está creciendo la incidencia en Burgos por ejemplo que ya tiene 191 casos y la semana pasada decía que no entendería que se utilizaran vacunas diferentes en las comunidades autónomas yo no sé si esto podría ser un fallo o un fracaso de la cogobernanza y ya la última pregunta perdón hay novedades del tribunal superior de justicia con el tema de los aforos entre la una y las seis gracias bien pues detrás adelante no hay novedades en este momento sobre el asunto de las vacunas es un fracaso evidente es un fracaso evidente pero yo creo que quien debe de reflexionar sobre este asunto es el gobierno y la ministra de sanidad decirles que nosotros con los datos que tenemos a día de hoy una encuesta que nos ha proporcionado el colegio de farmacéuticos en la comunidad con los datos que hemos visto en otras comunidades más del 80% 90% de los colectivos que se tienen que vacunar ahora de segunda dosis van a elegir AstraZeneca digo de los colectivos profesionales sanitarios digo en este caso concreto de los farmacéuticos lo vimos ayer también en Andalucía creo recordar algo pasa ¿no? algo pasa cuando la ministra de sanidad hace una recomendación que no se sujeta en la evidencia científica que no se sujeta en lo que dice la Agencia Europea del Medicamento que no se sujeta en lo que dicen las organizaciones científicas y profesionales en nuestro país y yo creo que se debería reflexionar a este respecto sobre cómo se ha gestionado este asunto porque el resultado es muy malo el resultado de la gestión de este asunto de la segunda dosis es muy malo para el prestigio y para la confianza delante de los ciudadanos nosotros insisto vamos a poner las dos vacunas y los consentimientos a disposición de los ciudadanos los consentimientos en los dos casos y vamos a esperar a ver qué es lo que ellos decidan pero no se puede decir que uno puede decidir en una situación excepcional sin definir la situación excepcional y por tanto no se puede restringir ese derecho sin una limitación normativa cuando uno quiere tomar decisiones lo que tiene que hacer es tomar decisiones tienes la Agencia Española del Medicamento tienes el Ministerio y tú tienes que asumir tus decisiones pero lo que no puedes hacer es trasladar tus decisiones o tus inseguridades primero a las comunidades y después a los ciudadanos que es lo que nos está ocurriendo los ciudadanos yo creo que están hablando con una claridad meridiana en este asunto no hay lo dijimos el otro día y yo nadie me puede obligar a decir otra cosa sea el Ministro de Sanidad sea quien sea porque no hay evidencia no hay evidencia científica de mayor seguridad con la estrategia de cambiar el laboratorio para la segunda dosis no la hay de mayor seguridad no la hay en este momento no la hay y nuestras recomendaciones tienen que basarse en lo que es la evidencia que tenemos en este momento no quiere decir que haya evidencia de que la otra estrategia sea más peligrosa o de que la otra estrategia sea o no efectiva porque insisto ni siquiera el estudio está diseñado para demostrar eficacia clínica una diferencia de eficacia clínica ni lo puede demostrar con 400 casos puede demostrar eficiencia en la generación de anticuerpos que no es lo mismo que la eficacia clínica son dos cosas diferentes pero bueno las cosas han sucedido así y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar a los ciudadanos que van a recibir la segunda dosis que reciban la segunda dosis que reciban es mucho mejor recibir la segunda dosis que no recibirla es mucho más seguro vacunarse que no vacunarse y que en cualquier caso las opciones son de un nivel de seguridad altísimo y muchísimo más alto que el de no vacunarse sobre el nivel de alerta lo más probable es que podamos bajarlo a nivel dos vamos a ver nos queda toda una semana para ver cómo evoluciona la incidencia pero hasta que no veamos cómo evoluciona porque efectivamente como se ha comentado hay provincias en las que se está viviendo un repunte de la incidencia básicamente a expensas de población joven y queremos ver cuál es la evolución y qué repercusión tiene esto en nuestra asistencia sanitaria sobre los cambios en el semáforo saben ustedes que en el interterritorial de la semana pasada se acordó reformar la declaración de acciones coordinadas y el ministerio a día de hoy ni ha llamado a nuestros expertos para su elaboración parece ser que lo está elaborando el propio ministerio y parece ser que se nos proporcionará un documento la semana que viene en el cual veremos en qué condiciones está las dosis están en peligro no sé si se refiere a algún modelo en especial de vacuna AstraZeneca Pfizer y por otro lado a la espera de esa ralentización que ha anunciado ¿cómo está ahora mismo Castilla y León en comparación con otros territorios? esa es una buena pregunta y eso se giría conocer exactamente en todos los territorios los mismos datos que nosotros hacemos públicos cada día porque nosotros sí nos hacemos públicos publicamos lo que se nos suministra lo que ponemos a quién se lo ponemos y sobre las segundas dosis si no le importa volver a poner la diapositiva lo que le quiero decir es que da igual porque esto es un problema matemático si tú tienes que duplicar a 372.000 y tienes 223 es que no es que no vas a duplicar es decir que o paras las primeras porque en esas 372.000 hay también primeras entonces tienes que parar la estrategia de vacunación para asegurarte todas las segundas dosis pero quiero decir actualmente Janssen prácticamente no estamos poniendo son todas doble dosis si tú tienes en la segunda quincena 372.000 y a las tres semanas inmensa mayoría de ellos Pfizer tienes que volver a poner la dosis y tienes 223.000 si además le añades el lío de la segunda dosis y movilizas las de Astra ya el lío es máximo ya el lío es máximo y si además generas desconfianza ya para qué vamos a decir más entonces la campaña está yendo bien nosotros estamos yendo bien a este momento pero tiene un serio peligro que es la caída en el reparto y sobre todo el cambio de criterio a reparto poblacional nosotros ya hemos mostrado nuestro malestar por este asunto esperamos que este asunto se solucione creemos que se va a poder solucionar pero pero es que las matemáticas son así y el suministro es este y nosotros no podemos hacer maravillas con las matemáticas si hola buenos días yo tenía varias cuestiones ayer en las cortes por error PP y ciudadanos votaron a favor de unos puntos de una moción del PSOE y con esto se comprometieron a que en atención primaria haya atención psicológica o se incorporen psicólogos no sé si ya han pensado o han estudiado de qué forma se va a dar cumplimiento a esta orden de las cortes por otra parte quería también que respondiera a las críticas vertidas también por la oposición sobre su persona en numerosas ocasiones ayer le llamaron machista por sus expresiones durante su alocución el día anterior y por último quería saber también la opinión de la Junta sobre el posible indulto de los presos del proceso después de que los tribunales se hayan pronunciado en contra esta mañana muchas gracias bueno sobre el asunto de los de los psicólogos es interés de la consejería y de la Junta mejorar la asistencia psicológica a nuestra población lo hemos dicho desde el principio se está elaborando una estrategia y tenemos intención de mejorar el acceso directo a los psicólogos clínicos eso está estaba ya en la estrategia y lo va a seguir estando sobre el asunto de las descalificaciones personales mire yo es que hay gente que no le da para más hay gente que no le da para más gente que no no es capaz de hacer un debate político o que no es capaz de plantear estrategias o que no tiene respuestas a los números y entonces responde llamándote ladrón corrupto machista bueno son cosas a las que uno ya está acostumbrado la descalificación personal yo creo que descalifica mucho más a quien la ejerce yo creo que no me merece la pena y por lo demás bueno es decir que me han llamado muchas cosas ya no me preocupa mucho no me preocupa en exceso es decir que tenemos también un cierto grado de de cinismo sobre lo políticamente correcto en conjunto no en la comunidad sino también a veces en el conjunto de la actividad política que los ciudadanos a veces no entienden a veces no entienden esta especie de de nueva izquierda con con bonete y sotana por decirlo finamente pero bueno eso es su problema y la última pregunta era perdóneme si sobre los presos del proceso sobre el indulto quería también que me aclarara sobre la primera pregunta dicho que van a mejorar el acceso directo a psicólogos clínicos pero esto va a suponer que haya psicólogos en atención primaria que fue lo que se aprobó ayer en las cortes eso tenemos que verlo cuando se apruebe la estrategia que está en marcha sobre los presos del proceso bueno yo creo que simplemente es inadmisible y además que es un gesto más de un gobierno autoritario de un gobierno autoritario un gobierno que no cree en los controles que no cree en la justicia y un gobierno que dice cosas tan estrambóticas tan estrambóticas como que la justicia es asimilable a la venganza porque mire cualquier presidente de cualquier gobierno europeo democrático que calificase a su justicia a sus tribunales de justicia de vengativos debería de dimitir en ese mismo momento uno de los pilares de la democracia liberal ayer había gente rasgándose las vestiduras en las cortes de Castilla y León porque habíamos dicho que el informe del procurador del común estaba falto de rigor y había gente que nos pedía respeto a las instituciones respeto a las instituciones bueno esa misma gente da soporte a un gobierno que llama venganza a lo que hace el tribunal superior de justicia el tribunal supremo el órgano supremo de los jueces de nuestro país la misma gente que reclama respeto institucional llama vengativos a los miembros del tribunal supremo es absolutamente intolerable es decir una cosa cuando se acaba el tiempo de la justicia como ha dicho el portavoz de uno de los grupos que dan soporte al gobierno de la nación que este que se había acabado ya el tiempo de la justicia cuando se acaba el tiempo de la justicia empieza el tiempo de la tiranía donde no hay justicia no hay libertades donde no hay justicia no hay derecho donde no hay justicia no hay democracia y este país no puede permitir que esto suceda las leyes están para cumplirse y quien interpreta el cumplimiento de las leyes es la justicia se está poniendo en cuestión la esencia misma de la democracia liberal y eso solo lo hace un gobierno autoritario un gobierno que cree que está por encima de la ley que cree que está por encima de los jueces un gobierno que cree que puede ayudar a sus amigos con 50 millones saltándose la ley un gobierno que cree que puede imponer toda su voluntad saltándose las leyes saltándose los tribunales y como hemos visto también a veces saltándose incluso la evidencia científica lo que tenemos hoy en nuestro país es un gobierno peligrosamente autoritario buenos días me gustaría preguntarle sobre ese menor número de vacunas que están llegando si es una circunstancia que solo afecta a Castilla y León o también está afectando a otras autonomías que inicialmente pudieran recibir más vacunas porque tenían mayor población mayor de 60 años luego hay autonomías que ya han anunciado que van a empezar a vacunar en junio al grupo entre 40 y 50 no sé en Castilla y León ante esta falta de vacunas cuándo podrían estar vacunados ayer en el consejo antiterritorial se abordó lo del certificado verde cuándo se podría aplicar cuándo va a poder el ciudadano de Castilla aunque esté vacunado o haya pasado la COVID tener ese certificado y qué pasó con los MIR nos comentó ayer la consejera que iba a plantear lo de los MIR cómo quedó la cosa gracias bueno sobre lo que hacen otras autonomías y lo que está ocurriendo con el reparto en otras autonomías pues si las 19 autonomías tuvieran nuestra página de transparencia nosotros podríamos comprobar lo que ha ido pasando con las dosis día a día semana a semana mes a mes no es el caso pero sí sabemos que hay gente que vacuna a otras edades y a mí no me preocupa que se beneficie o se perjudique a una comunidad o a otra me preocupa que rompamos el principio de igualdad porque aquí no estamos vacunando castellanos y leoneses manchegos asturianos o gallegos estamos vacunando ciudadanos españoles de 50 de 60 de 70 de 80 y no puede ser que haya comunidades como usted muy bien dice que anuncien inicios de vacunaciones entre 40 y 50 cuando no se ha acabado la vacunación entre 50 y 60 pero no puede ser no porque políticamente a nosotros nos moleste o nos moleste sino porque es que resulta que la mortalidad está directamente relacionada con la edad y cuando haces esto haces una mala estrategia sanitaria estás desprotegiendo a gente que está en mayor riesgo que otra gente riesgo de ingresar de acabar en la UBI incluso de perder la vida y es de esto de lo que se trata no se trata de intentar perjudicar políticamente a unos o a otros se trata de intentar que los ciudadanos de nuestro país de este país anteriormente llamado España al que tenemos que decirles estéis donde estéis según vuestra edad os vamos a vacunar y esto es lo que nosotros intentamos y asegurar con este asunto sobre los MIR bueno pues es un despropósito más es un despropósito más ayer el sistema a poco de iniciarse pues se cayó el sistema electrónico pero es que a ver si puedo explicarlo para que se entienda lo que no tiene ningún sentido es que se les pida a los especialistas que hagan una lista con seis mil plazas por orden de preferencia y que se diga que esto es porque es telemático no mire es que esto cualquiera con un poco de sentido común y después de un año y medio de pandemia sabe que hay maneras de hacerlo que se puede compartir un Excel que se puede hacer un Zoom que se pueden hacer muchas cosas que permitirían que se viera la elección en directo que se pudiera seguir viendo la elección en directo y que además se pudiera manejar un Excel se pudiera compartir es decir hay maneras de hacerlo lo que se está haciendo es mal pero mal rematadamente mal pero no porque sea telemático porque es que es una chapuza es una chapuza que está poniendo en riesgo además que queden plazas sin cubrir y el derecho de unos señores a elegir a elegir después de un esfuerzo grande como el que obliga a hacer la carrera y aprobar la elección del BIR pero es que esto en esto han conseguido una unanimidad desconocida en el conjunto de España o sea de Más Madrid Podemos a todos los partidos políticos todas las organizaciones profesionales todas las organizaciones sindicales los consejeros se lo hemos dicho todo el mundo eso quizás es otro síntoma de autoritarismo que insisto es probablemente lo más peligroso que nos pasa sobre el certificado pues sobre el certificado no le puedo decir porque efectivamente se ha aprobado ayer hay que ver cómo lo vamos a implementar nosotros saben ustedes que todos los ciudadanos tienen acceso a su certificado de vacunación en su móvil en nuestra comunidad vamos a ver cómo lo trasladamos ese informáticamente eso al documento nos piden también que se pueda imprimir es evidente que se va a poder imprimir lo que no sé si es que también van a pretender que hagamos de papelería del ministerio pero bueno todo esto es posible pero se hará en breve yo creo que eso no va a suponer un gran problema pero está aprobado ayer déjennos que lo estudien nuestros técnicos durante esta semana estará en el mayor breve tiempo posible quería preguntarle por qué la junta no tiene previsto inicialmente ampliar las investigaciones paralizadas por el confinamiento a los investigadores predoctorales y postdoctorales cuando el gobierno central y las universidades si lo van a hacer con los que dependen de ellos pues insisto a este no sé a qué investigadores se refiere si los de la universidad van a continuar qué investigadores son estos que tiene la junta déjeme que lo consulte con la consejería de educación y le daremos una respuesta hoy mismo a este respecto buenos días me gustaría preguntarle hoy ha comenzado ya la administración de la segunda dosis para el personal esencial menor de 60 años en Burgos y en León cuando se va a generalizar en el resto de provincias pues en los próximos días ya está hecho el llamamiento está colgado de hecho en la página y creo que ya están todos colgados pero se lo haremos llegar también en esta semana todos estarán comenzarán la vacunación con la segunda dosis respecto a las declaraciones del delegado del gobierno ha dicho que influyen negativamente en la campaña y en los ciudadanos en qué sentido porque no no entiendo bueno porque se le da soporte a la argumentación de que hay que repartir las vacunas por criterio poblacional entonces se disminuye el número de vacunas que se viene a la comunidad es bastante sencillo si uno dice que nos tenían no dejan ustedes me deja contestar yo la contesto si es tan amable si uno dice que nos están dando más vacunas que las que tocan que nos tendrían que dar el 5% lo que da es soporte al criterio del ministerio que ha cambiado ahora diciendo que hay que hacer un reparto poblacional y eso nos perjudica yo creo que es bastante fácil las matemáticas son así 5% es menos que 6,4 por tanto nos perjudica ¿no? o sea que usted cree que lo que ha dicho el delegado del gobierno influye directamente en el ministerio y llegan menos vacunas por lo que acaba de decir el delegado que creo que si creo que el delegado del gobierno influye en el gobierno bueno y usted yo creo que sí yo creo que sí yo quiero decir yo creo que si el delegado del gobierno lo dice públicamente hombre digo yo que si no el gobierno le cesaría ¿no? yo si tengo un delegado territorial de la junta diciendo algo contrario a lo que yo digo lo normal es que dure poco digo yo ¿no? no sé yo he leído el tuit y no no, no es el tuit es que además ya he hecho declaraciones una semana antes y además he de decirle como he visto que le había contestado al tuit sí, sí pero es que ya le contesté llevo una semana con esto ya llevo una semana con esto y ya nos ha dicho el ministerio que reafirma su postura de que hay que hacer un reparto poblacional porque el delegado del gobierno no habla así sin permiso del gobierno digo yo creo yo creo yo que el delegado del gobierno habla con permiso del gobierno porque si no lo que tiene que hacer el gobierno es cesarle ¿no? digo yo precisamente ahora se me escucha ahora sí precisamente al hilo de las declaraciones de izquierda el otro día anunciaba un 60% más de vacunas para la próxima semana y un nuevo envío de AstraZeneca si fuera así se solventarían los problemas de los que hablaba antes sí es que los anuncios son reiterados y las cifras las que hemos puesto si los anuncios se corresponden con la realidad pues nos irá bien pero hay que decirles que en mayo se nos anunció un incremento espectacular y esas son las cifras si los anuncios se corresponden con las cifras pues nos irá bien cuando lleguen las cifras vamos a abrir un turno ahora con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y lo vamos a iniciar con Manuel Herrera de la opinión de Zamora buenos días Manuel hola buenos días buenos días vicepresidente lo primero que le quería preguntar es por la situación sanitaria de Zamora porque ha comentado que hay algunas provincias que bueno que están teniendo algún problema de contagios de personas más jóvenes no sé si Zamora está entre esas provincias y cómo se sitúa antes del posible paso al nivel de riesgo 2 después también quería preguntarle por las demandas de algunos colectivos relacionados con el sector turístico como las guías turísticas o las casas rurales o los establecimientos rurales para saber si bueno si en las próximas semanas o los próximos días tienen previsto flexibilizar sus normas y ya por último en relación con unas declaraciones o un informe que ha hecho Renfe sobre el tren madrugador de Zamora a Madrid que parece que descartan recuperarlo porque carece de demanda no sé si tiene alguna opinión a ese respecto bien sobre el tren creo que han puesto un tren nocturno que eso ayuda mucho a fijar la población que va a trabajar a Madrid por la mañana porque así ya pasa la noche en Madrid es una iniciativa que estoy seguro que va a ayudar muchísimo en fijar la población no tengo más que decir una cosa es estar todo el día hablando de la despoblación y estar oyendo a la señora Sánchez una persona tan vehemente sobre la despoblación en Zamora y ni Montelarreina ni tren ni nada es una absoluta falta de respeto a los zamoranos sobre todo porque uno incumple sus promesas si no vas a hacer las cosas no las prometas si no vas a hacer las cosas no las prometas eso también está en el Eclesiastes que ha citado ayer nuestro presidente sobre la situación epidemiológica en Zamora en este momento Zamora hoy tiene me parece que son 10 casos nuevos es una de las dos provincias con menos casos nuevos y la incidencia a 14 y a 7 días indica un descenso continuado es más la incidencia a 7 días en mayores de 65 es decir población vacunada es menos de la tercera parte que la incidencia a 7 días en el conjunto de la población por tanto la campaña de vacunación está surgiendo efecto y además la incidencia en conjunto no solo en la población mayor de 65 años también parece descender porque a 14 días es 83 y a 7 es 30,48 lo cual quiere decir que si proyectáramos multiplicando por 2 la de 7 saldría 60 estaría por debajo más de un 20% por debajo en esta semana que la anterior con lo cual vemos que el descenso se mantiene en Zamora sobre algunas reclamaciones del turismo rural hay reclamaciones y luego ha habido algún malentendido todos los establecimientos de turismo rural que funcionan mediante alquiler de habitaciones como un hotel tienen las mismas restricciones que tiene un hotel para los aforos y para los lugares comunes eso se lo hemos trasladado y se lo vamos a trasladar hoy de nuevo al sector y por lo demás nosotros esperamos a que esté la nueva declaración de acciones coordinadas ya que la semana que viene veamos si podemos bajar el nivel de alarma que nosotros esperamos que sea Continuamos ahora con Soria Noticias Sergio García adelante Hola muy buenas en primer lugar me gustaría dos aclaraciones esta decisión de la semana que viene no sé si saben si la van a tomar el jueves en el Consejo de Gobierno o va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario como hemos estado teniendo lunes o martes y también si saben si van a tomar esa decisión de bajar de nivel por provincias o va a ser solo a nivel autonómico luego hablado de ese cambio de criterio en el Gobierno puede ser que nos lleguen menos vacunas porque tenemos menos población de gente mayor que es el argumento que se da a Soria cuando preguntamos el martes a la consejera por qué llegaban menos vacunas no sé si puede ser el mismo argumento que sirve para una cosa servir también para Castilla y León y hablando ya cambiando un poquito de tema la semana pasada se anunció la recepción del polígono industrial de Valcorva por el Ayuntamiento de Soria y tanto el Ayuntamiento el alcalde como el presidente del SEPES pidieron la implicación de la Junta para hacer más atractivo el suelo el alcalde habla de reactivar un convenio que está firmado con la Junta desde 2005 de 30 millones de euros creo recordar entonces no sé si estas reivindicaciones que sé que Mínguez ha hecho en alguna ocasión al presidente cuando han estado reunidos aquí en Soria si hay alguna alguna novedad o cuál es la postura de la Junta muchas gracias Muy bien sobre cuándo vamos a tomar la decisión les prometimos la semana pasada que quedaban libres de los consejos de los lunes pues será el jueves con respecto a el asunto del reparto reparto de vacunas naturalmente afecta a todas las provincias la disminución concretamente la provincia de Soria es la que mayor porcentaje de vacunación y mejor cumplimiento del programa de vacunación lleva de todas las provincias de Castilla y León y es probable naturalmente que la afectación sea mayor porque es la que mejor va si hay que detener el ritmo de vacunación si tenemos que detener el ritmo de vacunación lo normal es que se detenga más lleguen menos vacunas a quien va mejor porque insisto lo mismo que digo para las autonomías lo digo para las provincias nosotros no estamos estamos vacunando ciudadanos con una edad y tenemos que conseguir que la cobertura por grupos etarios sea lo más homogénea posible porque el riesgo es un riesgo por edades no por provincias por eso tenemos que intentar que nuestro reparto sea lo más homogéneo posible y naturalmente que esto le va a afectar sobre el polígono de Valcorva me me vi ya en este momento no tengo más conocimiento que lo que dice estoy seguro que si es así que si él quiere reactivar este convenio estoy seguro que se habrá dirigido antes a la consejería correspondiente que a la prensa estoy casi seguro que habrá sido así en ese caso intentaremos corroborarlo y seguro que tendrá una respuesta inmediata y no sé si me ha quedado otra pregunta no es el turno ya de Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras Belén Sí, hola buenas tardes a todos al vicepresidente quería hacerle dos preguntas otras comunidades autónomas están abriendo lo que denominan la autocita para las personas que están llamadas a vacunar no sé si la Junta de Castilla y León también va a hacer esto a partir de ahora y también quería preguntarle sobre el problema con el contrato de ambulancias que sufrimos en el hospital de Salamanca esto está según los urgenciólogos está provocando problemas en urgencias con más pacientes incluso pacientes en los pasillos y con una ocupación superior al tiempo que debería de ser de habitaciones al parecer la gerencia aquí no tenía mucha idea de que esto estuviera ocurriendo no sé si la consejería está sobre sobre el tema si ocurre en otras provincias Bueno vamos con el asunto de la autocita bueno yo entiendo que otras comunidades autónomas pues cambien su estrategia si no les va bien lo que sería menos razonable es que a quienes mejor le va la estrategia la cambien nosotros es que nos va bien es que el objetivo de la campaña es alcanzar el mayor porcentaje de población vacunada de riesgo en la menor cantidad de tiempo posible entonces pues que nosotros que vamos muy bien entonces como vamos muy bien pues no vamos a cambiarlo esto en fin ya lo decía San Ignacio y y sobre el asunto que me cuenta de las ambulancias mire decirle que la gerencia está sobre ello ya se ha preparado hace unas semanas una reunión con la concesionaria que hay un grupo de trabajo creado y que ya se había preparado y empezado a implementar se llama el plan de mejora de tiempos de espera para pacientes en transporte sanitario no urgente que está funcionando y en estos días no se ha registrado incidencia no nos consta no hay incidencias en el parte de las guardias del hospital ni el supervisor de guardia ha tenido ninguna incidencia ni llamadas y las altas hospitalarias mayoritariamente usted sabe no se dan por la noche se dan por el día eso es lo habitual se suelen dar a última hora la mañana primera hora de la tarde por la noche habitualmente lo único que se hacen son traslados de urgencias estas fotografías que muestran la zona del pasillo de espera de pruebas en un caso no del pasillo de urgencias sino el pasillo de espera de pruebas y una segunda que muestran la zona de espera de los pacientes con ambulancias no son demostración en este momento de colapso pero insisto yo no niego que exista o no exista lo que digo es que no hay registrados incidentes ni por parte de la supervisora de guardia ni en la hoja de registro y que puede que haya alguna otra cosa sí que pediríamos también en la medida de lo posible que se continúe preservando la intimidad de nuestros pacientes pero dicho esto no consta oficialmente esto y sí que hay un plan que se está llevando a cabo que se está registrando y que se está implementando pues vamos a cerrar ya este turno de preguntas con elisabeth alba del y león cuando quieras elisabeth buenos días me retiro la mascarilla porque hemos quedado que se me escucha mejor por retomar la pregunta del compañero es si la posible desescalada de la semana que viene se hará por provincias o en la totalidad de la comunidad y luego quería preguntarle al vicepresidente se cumplen dos meses de la puesta en marcha de la medida que la junta podría cerrar establecimientos hosteleros en caso de incumplimientos reiterados o graves de las medidas anti-covid quería saber cuántas propuestas de cierre se han hecho en Castilla y León y cuántas en la provincia de León y si se ha efectuado algún cierre ya en Castilla y León y en León y una valoración de la efectividad de la medida en estos dos meses igual que pasó en mi última intervención si el vicepresidente me quiere contestar alguna otra pregunta que no le haya hecho bienvenida sea también gracias No, esta semana no tengo ninguna pregunta no formulada que contestarle pero le agradezco el buen humor sobre la desescalada de provincias es verdad se me había olvidado contestarlo sabía que algo se me había olvidado en principio la desescalada es por provincias de acuerdo pero con los criterios que establecimos ya saben que es dos semanas para cada decisión y es posible que la semana que viene tal y como vemos la evolución de la incidencia bajen todas las provincias a la vez no porque se tome no porque se cambie el criterio de tomar una decisión en el conjunto de la comunidad sino porque la evolución de la incidencia hace muy posible que estemos por debajo de los 150 en todas las provincias los índices de saturación hospitalaria quitando la saturación de la UBI que sigue bajando y sigue bajando de manera continua y lo demás estamos todos en incidencia moderada baja incluso hay varias provincias con varios indicadores ya en nueva normalidad entonces es muy posible que la decisión afecte a todos sobre el número de locales cerrados no se lo puedo decir en este momento no lo tengo aquí se lo haremos llegar sobre el grado de efectividad de la medida el grado de efectividad de la medida no consiste tanto en saber cuántos locales has cerrado sino si hemos conseguido concienciar a la gente para que cumpla las normas nosotros estamos muy satisfechos con el cumplimiento de las normas es decir y creemos además que el cumplimiento de las normas nos ha ayudado a mantenernos durante todo este periodo salvo el día de ayer yo creo que es la primera vez que estamos por encima de la media nacional hemos estado razonablemente por debajo de la media nacional y el grado de cumplimiento de las normas para nosotros es muy muy satisfactorio no tenemos quejas al respecto nosotros no nos preocupa tanto cuántos locales cerramos o a cuánta gente molestamos el objeto de nuestras normas no es punitivo ni es recaudatorio el objetivo de nuestras normas es controlar la incidencia y nosotros medimos el éxito de nuestras normas no por la cantidad de dinero que hemos recaudado con las multas no por la cantidad de cierres sino si han conseguido su objetivo que es el control de la incidencia y a ese respecto estamos muy satisfechos con el conjunto de las medidas porque se han comportado de manera bastante razonable la incidencia gracias a todos terminamos aquí sí sí por supuesto a ver es que tengo un lío con los datos que ha dado por los datos de la recepción de vacunas en la semana cuarta de abril en el cuadro aparece que recibieron 255.690 sin embargo en la nota de es la semana cuarta de abril sin embargo en las notas de prensa que ustedes nos envían el 26 de abril nos dijeron que la comunidad iba a recibir esa semana casi 168.000 vacunas las que iban a recibir que esta semana el 26 de abril vamos a recibir yo le estoy poniendo las que hemos recibido es que hay veces que no coincide lo que uno dice que va a llegar y luego llegan más esto ocurre fíjese si le ocurre le ocurre al ministerio todos los días anda que no nos ha anunciado que iba a duplicar y a triplicar y tal y mire no duplica pero si nos ocurre si le ocurre al gobierno que es quien la anuncia como no nos va a ocurrir a nosotros nosotros lo único que hacemos es trasladar la información que nos da al gobierno o sea nosotros el gobierno nos dice oiga que se van a incrementar que van a llegar tantas y luego llegan más o no llegan o llegan menos nosotros no podemos hacer mal porque es que nosotros no somos quienes manejamos esa información nosotros manejamos esta información que es la de lo que nos ha llegado la de lo que nos ha llegado y a lo demás oiga mire quien más se está equivocando quien más se está equivocando es el gobierno que es el que hace anuncios de duplicar o de incrementar y luego no se ve pero yo no se preocupe yo le trasladaré esa pregunta al delegado del gobierno estoy seguro que me la puede contestar gracias muchas gracias gracias gracias